Bueno, octubre es sinónimo del Día de las Brujas y hay muchas personas que gustan de ver películas de horror en esta temporada. Y a los científicos dicen que ver películas de miedo es bueno. ¿Por qué? Porque nos aceleran el pulso y eso es pues algo bueno para nuestra salud. En un estudio, las personas que vieron la cinta Shining gritaron y brincaron tanto que quemaron 184 calorías, casi como caminar por 40 minutos. El exorcista y Jaws tuvieron un efecto similar y además el estímulo de una película de terror hace que el cuerpo secrete adrenalina y otras hormonas, por lo que al terminar de verla la persona se siente menos ansiosa, menos frustrada y más contenta. Eso sí, este efecto positivo es solo en los adultos. En los niños, las películas violentas o aterradoras, según el estudio, pueden causar desde pesadillas hasta comportamiento agresivo. Vamos a apoyarlos, así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país Venezuela en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos, pues en este momento...